La Corporación Autónoma Regional Cornare promueve en la región una Navidad en armonía con la naturaleza. Con el fin de sensibilizar sobre los efectos diversos del uso indiscriminado de la pólvora, Cornare viene realizando jornadas de socialización de su campaña libélula en diferentes municipios de la región. Estamos trabajando con todos los niños lo que tiene que ver la Navidad en armonía con la naturaleza, enseñándoles a cuidar esta casa común que Dios nos dio, trabajando todo lo que tiene que ver con no utilizar pólvora en Navidad. Pero adicionalmente mostrándoles cómo es de bonito cuidar todos nuestros animales, toda nuestra naturaleza. Inclusive vamos a hacer una campaña muy grande entre la diócesis de Sonción Río Negro y Cornare a través del Monaín. Del 16 al 24 de diciembre vamos a estar trabajando con más de 10.000 niños en la jurisdicción Cornare. Hemos editado una cartilla para trabajar con ellos, enseñándoles el cuidado de la casa común y el camino del rey. Han participado los CDIs y también hemos convocado a las madres de familia, a los padres de familia, porque esta campaña es una campaña contra la pólvora, no queremos ver niños quemados en nuestro municipio. Este evento tiene finalidad, es que desde niños, desde los dos años, empecemos a tener la prevención, la precaución de que la pólvora hace mucho daño, de que nos podemos quemar, de que podemos perder alguna parte de nuestro cuerpo, nos podemos ver afectados y también pues que nuestros padres o los papás de los niños pueden verse afectados con sanciones legales en este caso. Esta actividad llega a fortalecer el trabajo que en contra del uso de la pólvora se viene realizando a nivel local. Hacemos un llamado a la comunidad, principalmente a los padres de familia, para que estén pendientes de sus hijos, para que ellos partan el ejemplo del no uso de la pólvora, para evitar que se quemen, para evitar que pierdan la visión, los oídos, para evitar los incendios forestales, el daño que se le hace a las mascotas, el daño que se hace a la fauna silvestre y todo el tema de convivencia, porque la pólvora realmente no es agradable. Entonces los invitamos una vez más a que tomen conciencia, de que sepan que estamos en formación de los hombres y mujeres del mañana y que queremos que esta sociedad cada día sea mejor.